Lo mataron acá en la Alborada, mano, repórtense muchachos, repórtense, en la casa de Gladys, muchachos, repórtense. Momentos de terror vivieron vecinos de la zona de la Alborada, en Comas. Nos encontramos en la calle Las Fresas precisamente porque el sábado por la noche sucedió una balacera que dejó como saldo la vida de un cantante de cumbia. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Según nos han informado, en este punto exactamente se estaba celebrando una actividad, se estaba haciendo una apoyada en favor de uno de los familiares de esta vivienda que habría sufrido un accidente de tránsito la semana pasada. Es que en ese momento, cuando se está realizando esta actividad, El Art y su banda Mix, que era el nombre de la orquesta que se encontraba en este punto, comandada por su cantante, que ha sido identificado como El Art Cueva, se encontraba en este punto ya departiendo con todas las personas, aproximadamente 20 personas que se encontraban en este lugar, cuando de pronto una persona se le acerca y le dispara hasta en tres oportunidades. Esta misma persona, según lo que nos han podido explicar los vecinos, se va caminando por esta misma calle, la calle Las Fresas, sin malo al percatarse que su cómplice, que había llegado en una moto lineal, se había trasladado a la otra esquina, nuevamente retorna, se acerca, según lo que nos han mencionado, para verificar que la persona, El Art, estuviera muerta, y realiza dos disparos. Estos dos disparos, precisamente, se acerca y llega hasta esta caja de gas natural que tiene instalado en este punto esta vivienda. Incluso hace una perforación, como podemos estar observando en estos momentos, y después de ello, ya prosigue con su recorrido, y llega hasta la esquina de este colegio, la Alborada Francesa, y ahí donde nos menciona que le esperaba una moto lineal con su cómplice. Después de eso, ya procede a retirarse. Según lo que nos menciona, también, la parte agraviada que ha sido la familia que organizaba esta actividad, pues esta persona era muy conocida en el vecindario, ya que se encargaba de, pues, animar eventos, también cantaba, ya desde hace unos tres, cuatro años, y nos mencionan que no desconocen cuáles serían los motivos por los cuales habría sido asesinado. Descartan que de repente haya sido por un ajuste de cuentas o cobre de cupos, porque, según lo que nos menciona, ya desde hace unos años venía realizando esta actividad dentro de la música sin ningún tipo de problemas. Hemos también podido identificar también a la familia, nos hemos acercado, ellos nos mencionan que están muy dolidos por esta situación, y que por un tema de respeto no quisieran hablar con nosotros o mencionar parte de su versión frente a las cámaras de Latina, sin embargo, ya estarían velándolo en las próximas horas. Él, según lo que nos informan, dejó un hijo menor de 13 años, y lo que piden, sí, es que la policía realice las investigaciones y pueda dar con los responsables.